Comenzamos con algo súper importante para todo nuestro país porque sigue tensionado el debate al interior de la Convención Constitucional por el quórum a través del cual se deben aprobar los artículos de la nueva Constitución. Claro, los polémicos dos tercios rechazados por el Partido Comunista y respaldados por una gran mayoría deben ser votados ahora por el Pleno en unas semanas más. Es uno de los temas que más controversia genera al interior de la Convención, que ya fue ratificado en una subcomisión y que espera en las próximas semanas ser votado por el Pleno. Sabemos que los dos tercios han sido una piedra en el zapato constante. Antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo, todas y todos teníamos la preocupación de que alguien pudiera usar ese tercio de veto. Hoy día nadie tiene un tercio de veto. Y claro, después del rechazo en una subcomisión de reglamento de la Convención Constitucional, la idea de cambiar las reglas por las que se mandató a esta instancia pareciera diluirse, aunque no todos están de acuerdo con lo ocurrido hasta ahora. Yo creo que aprobar una norma supramayoritaria impuesta al órgano de poder más importante de Chile es un error. Finalmente nos alegramos de decisiones que no deberían ni siquiera someterse a discusión, porque es una decisión y una norma que estaba establecida en la Constitución. La subcomisión, iniciativa y norma no solo ratificó la regla de los dos tercios para la aprobación de futuras normas constitucionales, sino que rechazó otra moción propuesta por los convencionales del PC, los plebiscitos dirimentes o intermedios, fórmula con la que se busca una alternativa al quórum. Bueno, el debate se instaló. Y les queremos avisar a ellas y a ellos que el debate está instalado. Y lo vamos a seguir dando en cada una de las etapas que correspondan. Lo que se hizo ayer no fue otra cosa que respetar la norma constitucional que regula este proceso constituyente y por tanto esperamos que ese sea el camino que se siga. Una aprobación que contó con votos socialistas del Frente Amplio, de Independientes No Neutrales, de la DC y de Chile Vamos. Hecho que generó molestia en los detractores a los dos tercios y un nuevo desencuentro al interior del pacto apruebo dignidad. Llamo al Frente Amplio que ordene también a sus convencionales, porque algunos votan que sí, otros que no. Y nosotros también necesitamos señales de que ellos se ordenen para poder empezar también a trabajar en conjunto. Yo no vine a la convención constitucional a recibir de las redes sociales un certificado de cuán izquierdista o democrático es. Yo estoy acostumbrado a que desde los bots de ultraderecha me digan que soy totalitario y ahora me dicen esas cosas. Desde la Comisión de Participación Popular piden, esperen las definiciones que saldrán de ahí sobre los plebiscitos dirimentes. Mientras que las iniciativas deben ser revisadas en la Comisión de Reglamento para posteriormente ser ratificadas en el Pleno. Pero el resultado de esta votación particular en la subcomisión por los dos tercios debería replicarse en las siguientes. Gracias.